¿Listo para tripar? Siempre estoy tirando todo. Siempre. Aparte hay muchísimas noticias, por ejemplo, de Tailandia. Una noticia desagradable. Lamentable. Que por fortuna, de manera paulatina, de manera lenta, va fluyendo para tener un final feliz. Y estamos hablando de los 12 niños y su profesor que el pasado 23 de junio quedaron atrapados en una cueva. Estos pequeños son futbolistas. Salieron con el profesor en bicicleta, se han dado recorrido. Salieron de excursión. Encontraron una cueva. Entraron a la cueva sin considerar los riesgos y el gran peligro. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó a llover. Posteriormente quedaron atrapados estos dos niños. Pero te puedo preguntar algo rapidísimo. Lo que no entiendo todavía es que lo de la cueva, porque es como, o sea, entras y hay, no sé, tierra, pero de pronto como que hay mar. ¿Tuvieron que nadar? Esta es una cueva. Tiene cierto nivel de agua. Ingresaron, comenzaron a caminar sin considerar que esa tarde iba a llover. Comenzó a llover, se filtró el agua en la cueva y ya ellos lograron ponerse en un lugar seguro, en un punto seguro. Es decir, dentro de la cueva encontraron otra pequeña cueva. Pero en el camino subió el nivel. Se concentraron porque estuvieron un poquito más altos. El agua subió y de esta manera ya no permitió que saliera. Ok. Es como el efecto céspul, que hace como un coso así y entonces se llena de agua. Ya no hay manera, pero hay una parte un poco más alta. Pero no hay forma de salir porque finalmente... Eso fue el pasado 23 de junio. Ahí quedaron atrapados los 12 niños y el profesor. Afortunadamente las labores de rescate de los especialistas han dado excelentes resultados. Hasta hoy, exactamente a esta hora, ya con la noticia actualizada, han rescatado a 8 de 12 pequeños, lo cual es una fortuna. Pero si les parece, vamos a ver la siguiente crónica. Autoridades tailandesas confirmaron que 4 niños atrapados en una cueva en la localidad de Chiang Rai fueron rescatados con vida y trasladados a un hospital cercano. El encargado de esta misión dijo que el proceso fue mejor de lo esperado. Las operaciones comenzaron este domingo en un arriesgado proceso para sacar al equipo de adolescentes y a su entrenador. Esto ante el temor de un incremento en el nivel del agua dentro de la cueva. La única forma de sacar a los jóvenes es a través de unos oscuros y estrechos pasadizos llenos de agua enlodada, fuertes corrientes y un poco de oxígeno. El encargado de la operación calcula que en un máximo de 20 horas continuarán los trabajos de rescate. Para Imagen, Gustavo Ricaño. Qué importante la labor de estar unidos con un solo objetivo, rescatar a los niños que están ahí atrapados, que afortunadamente hasta ahora ha resultado un éxito. Ocho de 12 niños han sido rescatados y también falta el profesor. Pero también importante considerar para todos en cualquier parte del mundo que piensan hacer un recorrido, sabemos que implica un riesgo, pero podemos evitar cierto riesgo como ingresar a las cuevas, que siempre representa un peligro. Tengo entendido que a ellos les advirtieron, había un letrero que decía, este, cuidado por si llueve y todo, y creo que no lo siguieron. Pues les hizo muy fácil, como muchas veces tomamos decisiones de manera muy fácil, sin considerar los riesgos, y estos son los resultados. Pero ahí van, gracias a Dios. Vamos a estar al pendiente y actualizando la cifra, la tendremos aquí en Picanora. Y ahora tuvieron que esperar al rescate un poco, entre 12 y tantas horas, para poder rellenar otra vez los tanques y no sé qué tanto. Es una labor impresionante. Que parecía que iban a tener que estar entre 3 y 4 meses ahí adentro, para poder hacer el rescate. Había inclusive, ya habían metido alimentos, para que les durara esta cantidad de tiempo, pero ya se está adelantando. Y me quedé, te vas de paseo y vives esto. Algo muy importante, están en excelente estado de saludos pequeños, con unas frazadas térmicas que tienen ahí, para mantenernos con temperatura y bien alimentados. Felicidades para quienes están haciendo esta labor. Y vamos a darle un giro a la información. Conocemos la feria del nopal. Del mole, papá. La feria del mole. Del chocolate. Del chile. La feria del chocolate, la feria del chile. Pero también está la feria de la barbacoa. La barbacha. Un taquito de barbacoa. De lo que viene siendo la barbacha. Con un consomé y tu taquito. Con espaldilla. Mira, la tortillita de maíz, con limoncito, un aguacatito y sal. Uf, la barbacha. Le dice, le pones un poquito de gordito, por favor. No vaya a ser. Que no es nada bueno para la cena. Oye, es que me dice, pero es delicioso. ¿Por qué no? Se vale de todo un poquito. Vamos a ver la siguiente nota de la feria de la barbacoa. Trae un taco. Acopan Hidalgo. Pueblo con sabor. Sabor que se esconde envuelto en pencas de maguey. Con tacos de espinazo, falda o costilla, acompañados de una picosa salsa y un buen pulque, más de 20 expositores celebran la expoferia de la barbacoa. Este es nuestro producto. Costillita con faldita y pierna. Tenemos un pedacito de pancita. Aquí tenemos costilla. Sin duda, el borrego criollo tiene piezas de barbacoa de un tamaño correcto. A cada paso, los barbacoyeros invitan a la gente a degustar su platillo. Algunos ofrecen una prueba, pero en esta feria, todos se defienden diciendo que su carne es la más rica. Nosotros somos la cuarta generación de barbacoyeros. Lo más rico de la barbacoa es el espinazo y la faldita. Esta es la faldita de borrego, mira. Esta parte. Y esta parte es el espinazo, como tú puedes ver. Es la parte más deliciosa de la barbacoa. Desde el 2010 hemos ganado concursos primeros, segundos lugares. Un rico consomé, lo puede ver. También hay al gusto. El consomé le ponemos el lotito, mira. Con sus patitas de borrego. Muy delicioso y sabroso. Y un rico pulque, ¿por qué no? En hornos de piedra y cocida con leña, la barbacoa es un platillo tradicional que está de seis a ocho horas bajo tierra, con tal de ofrecer un sabor incomparable. La penca, la penca es lo que aporta mucho al sabor. Y sobre todo el borrego, que sea tiernito. El olor, el sabor y la atención de los expositores distinguió a esta feria en Actopre, la tierra de la barbacoa. Para Imagen, Brenda Salas. ¿Cuántos va a querer? Oye, pues de ir, ¿quiénes iríamos? Nos podemos organizar. Para luego estar de... Mau pone la camioneta y nos organizamos. Yo pongo el hambre, flaco, yo pongo el hambre. Con su cilantro y su cebollita. ¿Esto es en Hidalgo? Es en Hidalgo. Una salsa borracha. ¿Y así visitamos Hidalgo? Exacto. Una salsa borracha. Nos damos de tour por Hidalgo. Una salsa borracha. Cualquier lugar de nuestra República Mexicana, de verdad, nos sorprende con la gastronomía. ¿Qué país? Aparte la forma en cómo se hace, ¿no? Es uno de los países más ricos en gastronomía. Nuestro querido y amado México, que todos los días tenemos que luchar por darle un mejor aspecto, un mejor rato. Y las mujeres, ¿eh? No lo olvides. Las mujeres son muy latísimas. Hermosas, las mexicanas. Es un ejemplo de las mujeres. Es tan ricas, tan bonitas. Nos gustó la noticia de hoy. Para mí es un placer. ¿Sabes quiénes deberían invitar una buena barbacoa?